Buenos días muchachonas, no, si ya las estoy viendo, vieron el título y ahí fueron enfriar a picarle. Oigan, déjenme me quito esto porque nada más me reflejo. Oigan, pues sí, así como están leyendo el título, si ustedes ya probaron la bomba verde original, la tradicional, no la que se robaron y se copiaron en otros canales, la que sacamos aquí nosotros y les encantaron los resultados. Déjenme les digo que esta, le va a decir quítate que ahí te voy, la supera. Está mucho más padre, sí como leyeron, está reforzada, trae parte de los mismos ingredientes de la pasada, pero cambian algunos otros precisamente para hacerla mucho más potente, mucho más fuerte. Si usted va llegando, nunca me había visto, no me conoce, mucho gusto, pásale, está en su canal, bienvenida, puede ver todas las recetas que hay aquí en el canal y si usted dice es que cuál es la bomba verde original, no se preocupe, busque aquí en el canal, por aquí la tenemos y si no, busque en YouTube, con el término abdomen plano en siete días, con la bomba verde, le van a salir muchas copias baratas, porque sí, aquí hay muchas ratillas que vienen y se llevan mi contenido, pero no se preocupe, la receta original y esto lo tengo que aclarar, porque la receta salió de aquí. Nosotros aquí, yo siempre, las que ya me conocen saben que yo explico todo, explico para qué sirve, explico cómo hay que tomarlo, cómo se prepara, paso a paso, pero pues no falta, vea, la señora floja que viene y que no quiere ver todo el vídeo largo, o en este caso como las ratillas de dos patillas que andan por ahí robándose contenido para su canal, que tampoco explican. Es importante que usted se quede, si le llama la atención esta receta, es importante que usted se quede a ver todo el vídeo, porque yo voy explicando cómo se prepara, cómo se toma, para qué le va a funcionar y también lo más importante, obviamente que sí, la va a bajar de peso y la va a dejar súper flaca, lo que usted quiera, pero si usted tiene un problema de salud, esta receta le puede ayudar y aquí lo, siempre lo pongo en la parte de abajo. Niñas, si oyen ruido, por ahí ahorita de repente, anoche se nos cayó el portón, no sé qué más quiere de nosotros el 2020, pero bueno, vamos a empezar, espero que les guste, vean esto, ya yo aquí la tengo preparada, porque ahorita les voy a dar a unas amigas, por eso aproveché de hacer la receta y grabarla de una vez, para que sepan de qué se va a tratar, es una agüita maravillosa, mágica, un té que van a poder preparar y para las ratas de dos patas y andan aquí en el canal, que vienen a robarse todo mi contenido y mis recetas, para irlo a preparar allá, déjenme les digo, que si fueran tan fregonas, ya hubieran mejorado esta receta, pero no, porque nada más están ahí en chinga viendo, a ver, quédense a verlo de perdido, si se lo van a robar, quédense a verlo, para que sepan cómo lo pueden preparar y se lo puedan explicar a su audiencia y a toda la gente que la sigue, porque es una receta súper padre, súper buena, súper efectiva, y pues si van a robar, háganlo bien, mijas, para que de perdido les puedan explicar, ¿va? Les va a encantar, pueden bajar entre 4 kilos y medio o 5 en una semana, así como lo oyen, el título es nada de que, ah, es que lo estaba diciendo para que veamos el vídeo, para nada, las que ya me conocen, saben perfectamente que las recetas que yo doy y los rangos que doy para bajar de peso, son por algo y son porque mis recetas funcionan, si usted no conoce la receta, la primera receta, la original, le digo, va y busque y vea todos los comentarios que hay, el que tiene 9 millones de reproducciones, yes, es el de nosotros, que es la receta cuando nosotros aquí recién la lanzamos, y el que usted vea que tiene 9 millones, ahí es donde están todos los comentarios, de toda la gente que ya probó la primera, que ahí hablan de todo tipo que les cambió hasta cosas que ni, este, tenían que ver con el peso, pero si usted le entra el morbo para decir, vale la pena hacerla o no, pues vaya y fíjese, busque bomba verde, 9 millones de reproducciones, se fija, abre la lista de todos los comentarios que hay, y ahí usted dice, usted va a ver si le conviene o no, si usted es una persona amargadita, frustradita con la vida, enojada con todo mundo, mejor cámbiale porque me va a tardar, aquí voy explicando paso por paso, y le recomiendo hasta que se vaya a los canales de con copias baratas, porque ahí como les explican en dos minutos y nomás les dan la receta y ni siquiera les dicen pa' qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada, pues a lo mejor este es candidato para esos canales, aquí se queda la gente que le gusta aprender a hacer las cosas y sobre todo que quiere cambiar su salud, así que vamos a ver qué se necesita y les prometo que esta bomba verde reforzada, mejorada, poderosa, inalcanzable, esta no la tiene nadie, así que vamos a ver qué se necesita y espero que les guste. Muy bien hermosas, para esta bomba verde, más perra, mejorada y renovada y sobre todo más potente, vamos a agregar, yo aquí tengo dos litros de agua, la cantidad de agua ustedes la van a escoger dependiendo el recipiente donde la van a preparar, esta es una, en mi caso yo escogí una grande porque voy a darle algunas de mis amigas, pero usted puede hacer dos, tres o hasta cuatro litros o lo que usted quiera, el agua depende del recipiente que usted necesite, ok, vamos a agregar una cucharada de comino, puede ser comino como este que están viendo o comino en polvo, pero que sea una cucharada cafetera, me van a ver que ahorita voy a estar utilizando esta cuchara para que ustedes a ojo de buen cubero digan, pues yo tengo una parecida, esa es la medida correcta, ok, puede ser una cucharada de comino o dos, si a usted le gusta o ya probó aquí alguna receta de las mías que lleva comino, póngale hasta dos, vamos a agregar también manzana, yo aquí ya tengo cortados mis trocitos de manzana verde, yo lo dejo con cáscara, si usted se la quiere quitar, quítesela, no pasa ningún problema y escogí la verde porque a mí me gusta el sabor de la manzana verde que es como acidito, entonces yo quiero que esta bomba verde tenga un sabor acidito, entonces vamos a poner una manzana, si usted no le gusta la manzana verde y la quiere poner roja, morada, amarilla, azul, del color que usted le guste, póngala, no se limite por eso, vamos a agregar cuatro ramitas de romero, aquí en mi casa, su casa yo tengo una planta de romero, entonces ya nada más lo lavan muy bien, vamos a agregar también un puñito de menta, si usted no tiene menta o no consigue menta puede sustituirla por hierbabuena, no son las mismas cosas, pero yo sé que en algunos lados a veces batallan para conseguir cosas, por eso les voy dando aquí sustitutos, si usted no tiene menta póngale hierbabuena y vamos a agregar una cucharada o un poquito más de la cuchara cafetera de aloe vera o de sábila, pues es que yo niñas ya destruí el pedazo o el trozo que arranqué de mi planta para que ustedes vieran, pero es más o menos pues un bracito de sábila, es este no el bracito sino como la penquita o no sé cómo le digo a cada quien, yo agarré una grandecita y eso fue lo que le salió, si lo pueden conseguir ya en alguna tienda también lo pueden agregar, vamos a agregar un puño de espinaca, no se asuste por lo que está viendo, esta receta, si usted ya hizo la receta número uno, la tradicional, obviamente la que ya se robó mucha gente, pero la receta original queridas salió de aquí y de esta cabecita, muchas dicen es que el sabor de esta infusión es raro, sí porque estamos utilizando muchísimo verde, entonces no crea que esto le va a saber espinaca o le va a saber a manzana, aquí con todo lo que agregamos es imposible que predomine un solo sabor, usted nomás vaya agregándole lo que yo le voy diciendo para que esto le dé resultados, entonces ya agregamos un puñito de espinaca, voy a agregar unas hojitas de laurel seco, si usted lo encuentra fresco mucho mejor, si no, ya sabe que esto como le he dicho lo venden en las hierberías, algunos supermercados ya lo tienen, lo tienen también en té, puede ser una bolsita de té si usted no consigue, le fresco, puede ser así como el mío, a veces el laurel viene en hojitas grandes, pueden ser cinco o seis hojitas de laurel, aquí bueno usted está viendo que están chiquitas porque así me las vendieron a mí, son cosas súper baratas, esta bolsita a mí me costó 10 pesos mexicanos y todo lo que está viendo aquí en la receta, tanto la manzana como la espinaca la menta, son cosas baratas que aunque lleva muchos ingredientes, esta es una receta sumamente económica porque los ingredientes son muy muy económicos y vamos a agregar también un manojo de cilantro cuando digo manojo es lo que le quepa hasta en su mano, pueden ser las puras hojitas, yo normalmente lo dejo con un poquito de tallo porque esto como al final yo lo cuelo, entonces pues realmente no me va a afectar que si trae el tallito o no, pero si usted le causa conflicto el tallo pues quíteselo, agregamos un manojo de cilantro y también un manojo de perejil, puede ser de este tipo de perejil o perejil liso, el que usted encuentre en su país o en su ciudad que esté viendo la receta, vamos a agregar 6 varas de apio, yo aquí ya las tengo cortadas pero es lo equivalente a 6 varitas de apio, si usted dice no yo no más tengo 5 o 4 póngaselas pero la cantidad son 6, nada más que ya las tenía yo cortaditas para nada más agregarlo y por último agregamos un pepino, el pepino puede ser con o sin cáscara, yo aquí lo dejé con cáscara porque a mí me gustan las propiedades, obviamente tiene que estar súper bien lavado todo, no es que esto créanme que si les digo, si la primera receta que les di ya hace un buen tiempo de la bomba verde tradicional les funcionó, ahora imagínense esta que está mejorada, renovada y que es más potente y por último vamos a agregar dos bolsitas de té verde y dos bolsitas de diente de león, esto lo consiguen súper fácil en cualquier lugar, coach es que yo no encontré el diente de león y nada más tengo té verde, ponle puro té verde, yo voy a utilizar té verde y diente de león en esta receta o la combinación de estos ingredientes más el té verde y el diente de león, como esta receta es fuertísima para purificar, por eso estoy utilizando esas dos plantas, pero les digo si alguien no consigue alguna de ya sea el té verde o que no pueda consumir el té verde, agréguele puro diente de león quien tenga té verde y diente de león, pues agréguele los dos porque son los dos necesitamos que lleve esas dos hierbas, vuelvo a repetir té verde y diente de león, hay algunos que van a conseguir como este que trae manzanilla, manzanilla, té verde y diente de león, yo lo conseguí así, entonces pueden utilizar también este sin ningún problema o incluso si ustedes dicen yo no puedo tomar té verde ni diente de león, pura manzanilla, agréguele pura manzanilla y esto es todo lo que vamos a poner aquí de ingredientes, de ingredientes verdes o de frutas y verduras y ahora viene el resto, voy a agregar un trozo de canela, quien lo tenga en polvo lo puede hacer y es una cucharada cafetera de canela en polvo, vamos a agregar también jengibre, yo aquí tengo este jengibre fresco, quien lo tenga póngale una cabeza grande de jengibre, yo ahorita por practicidad lo voy a poner en polvo, voy a agregar mi jengibre en polvo, una cucharada cafetera, se me hace que le ando poniendo dos porque como está muy grande me voy a ver generosa con el jengibre, le voy a poner dos cucharadas de jengibre, si su ollita es más chiquita o es menor cantidad póngale una, si es más grande de dos litros póngale dos, le pueden poner hasta dos varitas de canela también y una cucharada cafetera de cúrcuma en polvo, quien lo tenga fresco pues mucho mejor, le avienta una cabecita de cúrcuma fresca junto con el jengibre, aquí se los estoy dando así porque como hemos batallado ahorita después de lo de la pandemia y todo lo que ha pasado para conseguir muchas cosas, entonces no quiero que me digan, ay es que no lo pude hacer porque no la tenía fresca o no, 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 usted agreguela en polvo o fresca como lo tengo, lo importante es que lleve el ingrediente, y vamos a agregar por último una pizquita de pimienta de cayenne, recuerden que esta pimienta es picosita, entonces hay que ser muy cuidadosos yo nada más voy a poner un poquito, que lo me dicen coach, es que me salió bien picoso, pues sí mija le puso todo, le pusiste una cucharada y pues es picosísima, entonces nada más con un puñito, una pizca pizca es lo que su dedo índice y pulgar pesque, así agréguéselo y ahora sí, ponemos a hervir esto de 10 a 12 minutos coach, pero porque hervido, que no es mejor licuado, no, esta receta se hace así porque a mí me interesa que al momento de hervir toda la verdura, la fruta, todas las especias sueltan todas sus propiedades, quien lo quiera hacer licuado, lo puede hacer licuado, pero le va a quedar un batidero porque queda demasiado espeso y no creo que se lo quieran tomar con ese sabor, de esta manera en té, y ya que todos los ingredientes soltaron todo, es más fácil que se lo puedan tomar muchachonas, que le pueden poner miel, le pueden poner tantito limón, entonces esa es la razón de hacerlo hervido, esto lo digo porque siempre me dicen, ay pues mejor meta todo en la licuadora, no, la receta funciona porque esto se hierve y las verduras y las frutas y todo lo que tiene la receta sueltan todas sus propiedades, de 10 a 12 minutos saca lo suficiente cada verdura y cada fruta y no, porque muchas me dicen, ay es que dicen que las verduras pierden las propiedades cuando se cocen de más, de 10 a 12 minutos todavía está perfecto, entonces vamos a dejar que hierva y así hay que preparar, hay que tomar un litro al día de esta preparación, yo lo tengo aquí porque yo tomo bastante la verdad, o sea yo me tomo más de litro, cuando yo lo preparo así, que yo ya estoy acostumbrada y esto yo lo hago para hacer limpiezas profundas, entiéndanme que esto lo puede tomar una persona que trae piedras, que trae cálculos en la vesícula, en los riñones, esto le va a ayudar y le va a hacer que los expulse de inmediato, ayuda también a desintoxicar todo el cuerpo, si usted trae gripas, si usted trae problemas en el estómago, alguna intoxicación o algún bicho por ahí raro, usted se lo toma y esto el cuerpo luego lo toma como medicina y empieza a aventar todo, tengo que decirles antes de continuar y explicarles de qué otras maneras lo pueden tomar, que esto los primeros días si les puede dar síntomas, como cuáles, que les den muchísimas ganas de hacer pipí todo el santo día, eso es un súper buen indicio porque mientras más hagan pipí más van a sacar, esto lo que va a hacer es empezar a sacar todo lo que encuentra en el cuerpo, no nada más de grasa sino de alguna otra cosa de enfermedad, limpia tanto que el cuerpo obviamente empieza a tratar de sacarlo ya sea por la orina o también pueden andar sudando mucho, estos solo son los primeros dos días o al tercero si hay mucho que sacar del cuerpo o que limpiar, las que ya hicieron la versión 1 saben a qué me refiero, pueden presentar también como que le salen granitos, espinillas, de la nada, pues es obviamente donde el cuerpo se está limpiando, todas las personas tenemos diferentes maneras de desintoxicarnos y de limpiarnos y algunas se manifiestan así, hay otras que empiezan a tener un poco de flema o les da como un tipo tos y empiezan a arrojar, arrojar, arrojar flemas, ahí sí yo no puedo hacer absolutamente nada mis chachonas porque pues Diosito nos hizo así y cada quien se limpia como quiere, ahora pueden tomarla así, tal cual, sacada de su bollita, o sea aquí no puse agua, si usted quiere hacer más cantidad le puede agregar más agua, no pasa absolutamente nada, si lo voy a poner en una jarra yo lo hice aquí y aquí está directito, lo saqué de mi olla, pueden ponerle vinagre de manzana, las que quieran hacer esto todavía mucho más fuerte, que digan no, o sea yo quiero hacer lo más potente que se pueda la receta, la voy a hacer así, ustedes pueden agregar vinagre de manzana orgánico, ya se los he dicho en otras recetas, pueden agregarle una o dos tapitas o una o dos cucharadas cafeteras y se lo agregan a su litro, la cantidad que tienen que tomar al día, les vuelvo a repetir, es un litro, quien quiera tomar más adelante lo puede hacer sin ningún problema, pueden tomarla durante el día o pueden hacer repartirla en la mañana, en la mediodía y en la noche, o sea tres tazas, más o menos vendría siendo, lo que sí es que lo tienen que empezar a tomar desde que se levanten en la mañana, en ayunas, ya tienen que estar tomando esto, para que el cuerpo luego, luego lo empiece a agarrar y empiece a hacer efecto, entonces quien quiera le puede poner vinagre de manzana, yo aquí tengo varios, porque Amazon, que es en donde los compro, presenta varias, como se dice, presentaciones o combinaciones, este bueno pues ya lo han visto en casi todos mis videos, pero por ejemplo está este que trae garcinia, matcha y kombucha, este está perrísimo, aquí les voy a dejar abajo donde lo pueden conseguir en Amazon, incluso bueno pues aquí viene marcado para que está especializado, para perder peso, para limpiarse y desintoxicar, ay Melisa habla bien, y para quemar grasa, entonces este a mí me fascina, porque pues ya trae otros ingredientes y también tengo este, que este ya trae jengibre, pimienta de cayenne y un poquito de miel, por eso siempre ven que aquí yo tengo colección, porque a veces me gusta jugar con diferentes o pues aquí ya no tendría que agregar toda la receta como el jengibre y la cayenne, aquí ya lo trae, entonces ahorita como quiera les dejo todo en la parte de abajo para que la que lo quiera, no son caros, cuestan como 5 o 6 dólares y si no, si no consiguen absolutamente nada de esto, con que lleve vinagre de manzana, con eso es más que suficiente, también pueden agregarle, ya que esté terminado, el jugo de un limón, yo no se lo puse porque como se quejan aquí en el canal y en las recetas cuando agrego limón, yo no sé qué daño les pudo haber hecho el limón en su vida, pero bueno por eso ya lo dejé para el último, porque dije mejor lo pongo y ya opción de que cada quien si lo quiere agregar o no, le puedes poner el jugo de un limón a tu litro, junto con el vinagre, pueden agregar el jugo de un limón, también quien quiera endulzarlo un poquito, puede agregar un poquito de miel de abeja, una cucharada cafetera por litro, es muy importante que sea abeja y que sea natural, ¿por qué? porque las propiedades que contiene la miel que son, es como un antibiótico natural, pues para que esto funcione tiene que ser natural obviamente, entonces esto también lo pueden agregar, y quien además que vaya a hacer esto y que diga no, pues sí, bruto, quiero bajar de peso, quiero quemar grasa, quiero que me aceleres todo el metabolismo pero también quiero que me quite la hambre, ¿cómo le hacemos? no te preocupes, es tu caso y tú quieres que además de que te baje de peso, te quite el hambre por completo, porque literal esto les puede llegar a quitar el hambre por completo, ya es responsabilidad de ustedes si comen o no, la verdad yo cuando doy las recetas ya saben que siempre les doy mis sermones, pero al parecer no les gusta, viene la gente dice queja, que por qué les estoy dando más información y no me, no nada más doy la receta ya, cada quien sabe lo que hace, ya no me meto en que si quieren quedar como palo o no, si quieren quedar como tabla, yo no soy partidaria de que queden en los huesos, pero bueno, si alguien quiere quedar, adelante, cada quien es dueño de su vida, si es tu caso y tú dices yo quiero quedarme sin comer, quiero que me quite el apetito por completo, tú a tu litro le puedes agregar dos cucharadas cafeteras de chía y nada más lo revuelves muy bien, dejas que se hidrate unos 30 minutos en tu bebida y lo puedes empezar a tomar, esto como te comento posiblemente te quite el hambre por completo, porque pues si vas a andar tomando a lo largo del día esta preparación, muy posiblemente o vas a comer muy poquito, entonces quise dar esas opciones porque esta receta como les dije, como es, es la receta de la bomba verde, original y tradicional, no las copias baratas que hay en otros canales, esta es la receta original, pero la mejoramos con más ingredientes, precisamente porque sé que esa receta de la bomba verde original les encantó y obviamente por los siglos de los siglos les sigue dando resultado, entonces quiero que tengan otra versión mucho más fuerte para casos difíciles, para casos imposibles, para casos que dicen, no, es que a lo mejor la primera a mí no me sirvió mucho o ya me harté y quiero tener otra cosa, bueno, aquí está esta versión, como ya te diste cuenta con los ingredientes que lleva, es, te estoy hablando que es dos o tres veces mucho más fuerte, mucho más potente que la primera, si nunca han hecho este tipo de recetas, prepárense psicológicamente, ¿por qué? porque van a empezar a ver cosas, van a aventar cosas que ustedes ni sabían que las traían ahí guardadas, esta bebida, lo vuelvo a repetir, limpia, limpia completamente el cuerpo, arrojas cosas, arrojas vidas pasadas, esto te limpia hasta de tus pecados, imagínate lo fuerte que es, oigan, es que así les digo a mis pacientes, la toman y luego vienen con los ojos así pelones, ¿qué me hiciste coach? ¿qué me diste? literal, con el abdomen plano, con su índice de masa y grasa, todo diferente, que dicen, no, es posible que en una semana tomando esto haya cambiado tanto mi cuerpo, mi salud, claro que los primeros días, y a mí me gusta decir porque no tengo nada que esconder, a mí me gusta hablar del chile, que la gente sepa lo que le va a pasar los primeros días para que no se asusten, porque las ratas de dos patas que se copian las recetas aquí del canal, nada más van y las suben, le ponen florecitas y hablan wow, este súper bonito, pero no les platican lo que pasa, entonces, luego vienen y dicen, es que yo hice tu receta y, pues, a mí no me funcionó y yo ni siquiera había visto que le faltaba, este, poner esto, las copias baratas siempre salen caras, entonces, si usted anda, este, usted yo le caigo mal porque yo explico cada cosa, los síntomas, me tardo explicando y luego usted la toma y se asusta porque tuvo síntomas o algo no le cayó bien o algo le hizo mal y fue allá, este, con la copia barata a preguntarle el porqué le pasó eso y no le contestan, pues ahí usted se puede dar cuenta que la persona que está poniendo el video no tiene ni idea ni de lo que está haciendo y nada más hizo la receta ya, esto tiene un porqué, aquí en el canal, sí, las recetas, todas, absolutamente lo que yo les doy, vienen de mi preparación, son recetas que yo hago, yo no las ando copiando a nadie, yo no ando aquí esculcando en los canales de nadie, a mí no me interesa y usted se está tomando mi conocimiento, mi sabiduría y mi experiencia, entonces, para qué anda en lo más barato y en lo más, pues en lo más naco señora, porque hay, hay cada video, híjole, que me da el ataque, entonces, abténgase a lo que yo le digo, confíe en la mezcla de lo que estamos haciendo, no le voy a dar nada a esta bomba, no la va a mandar al hospital, la manzana no ha matado a nadie, el apio y el pepino tampoco, lo que sí es que puede tener síntomas donde su cuerpo se va a limpiar, si usted no está acostumbrada a hacer esto, obviamente le puede doler hasta la cabeza, puede sentir como que le va a empezar a dar gripa, pero no es gripa, es un síntoma propio del cuerpo donde dice, órale, ya nos metieron esto para limpiar, en chinga vamos a sacar todo lo que esta persona o esta mujer, este ente o este personaje trae adentro y tenemos que dejarla súper saludable y súper limpia, es importante también que sepa que además de que va a tomar un litro de esto al día, hay que completar o complementar con un litro de agua natural al día, ¿por qué? porque vienen y me dicen, es que me la tomé y me extreñí, pues sí mija, porque hay tanto que sacar en tu cuerpo y tú quieres que tu cuerpo lo aviente solo, el cuerpo necesita agua, sí coach, pero es que estamos tomando un té, a ver, dime por qué, si estoy tomando agua en té, no funciona, porque no es nada más la receta, hay gente que viene y hace la receta, sigue comiendo mugrero y quiere que la receta como quiera le funcione, sí, sí te funciona y te va a sacar, si tú te comes una vaca y un caballo y dos borregos, te lo sacas el mismo día, pero ayúdale también a la receta tomando agua, ¿para qué? para que tu intestino pueda empujar todo lo que te metiste, todo lo que te comiste y que lo puedas aventar, posiblemente los primeros días también que hagas esto, tu popó va a apestar, que bueno, yo que tú, voy avisando en la casa, para que sepan y que no vayan a agarrar a nadie de carrilla y que, oye, es que huele, los primeros días así es, niñas, y ustedes ya lo han experimentado con muchas recetas de aquí del canal, no se asusten, yo siempre les digo, es que se asustan porque el primer día les dolió la cabeza o porque les salieron granitos o porque andaban bañadas en sudor, oigan, por favor, como les he dicho siempre, a la boca se meten otras cosas que hacen más daño, comen en lugares y con comidas o con ingredientes que también les hacen más daño, toman alcohol, todo lo que está alrededor es más mugrero o más peligroso que lo que puede ser un agua que trae manzana, apio, pepino y mil cosas naturales, no le tengan miedo, aguante si la que se quiere limpiar y la que se quiere ver bien perra y quiere bajar de peso, se toma las cosas así tengan el sabor que tengan. La que tenga algún problema de salud, vaya y pregúntale a su doctor, yo ya les he dicho, yo nunca les voy a dar una receta que les va a hacer daño, pero vienen aquí ustedes sabiendo que tienen algún problema de salud, se emperran en querer hacerla sabiendo que les hace mal el jengibre, luego me dicen, es que por qué no dices que el jengibre hace, yo siempre explico todo aquí, pero como les da flojera quedarse a ver todo el video y nomás quieren que les den los, eso pasa y también eso pasa cuando van allá con la piratería que tampoco les dicen y luego vienen y preguntan acá, entonces yo siempre explico todo, pero no ponen atención, no ven el video completo, si usted sabe que a usted le hace daño el jengibre, pues quíteselo o pregúntele al doctor, oye vi esta receta, trae estos ingredientes, que me recomiendas, todos somos personas adultas, lógicas y si sabemos que algo nos hace daño, pues no verdad, verdad que no nos lo comemos, entonces no espere que yo le diga no se lo coma o si se lo coma, las que están lactando igual le tienen que preguntar a su médico, las que toman algún tratamiento médico también lo tienen que consultar, ¿por qué? porque a lo mejor alguno de los ingredientes se puede contraponer o a lo mejor alguno de los ingredientes no lo pueden consumir, les voy a decir una cosa, si algo de la receta, digamos hay un ingrediente que usted no puede comer, uno solo, quíteselo y hágalo de más, si usted ya tiene que quitar dos o tres ingredientes de la receta, mejor haga otra o haga la tradicional, ¿por qué? porque mientras más la desbaraten y más ingredientes le vayan quitando, menos les va a funcionar, como les digo, aquí las cosas como son ya el chile, entonces no le quite nada, si usted ve la receta en algún otro canal, que sea alguna otra copia que ya le agregaron, allá, usted va y pregunte con quien usted fue y la hizo, aquí usted ya vio todo lo que lleva, yo ya le expliqué, entonces no ande experimentando con personas que no tienen ni idea de por qué se mezclan los ingredientes o por qué estamos mezclando ciertos ingredientes, yo sé que es más práctico ver un vídeo de un minuto o de dos minutos donde nomás avientan las cosas, pero luego vienen las consecuencias cuando se empiezan a sentir mal o que algo les hizo alergia o que algo les pasó, pero pues las responsables son ustedes por andar allá con la piratería. Con esta receta pueden bajar 4 kilos y medio o 5 en una semana, si lo toman así como les estoy diciendo, esos son los resultados que normalmente ven la mayoría de mis pacientes, 4 kilos y medio o 5 tomando un litro al día y olvídese, aquí le estoy hablando de que es gente que a lo mejor peca y no me hace bien las dietas, no hace ejercicio, esto funciona para quien haga o no haga dieta o quien coma mugrero y no coma, por ejemplo, esta versión a diferencia de la otra que es más fuerte, las novias que dicen, híjole, es que ya voy a la última prueba de vestido, me la voy a poner, me la voy a tomar para que todavía en la última prueba ya quedar bien flaca y llegar bien flaca a la boda. Cuando hay que trae algún problema digestivo que tiene muchísima hinchazón, también lo toman así y hay personas que hacen ejercicio y me dicen, yo me tomo eso en lugar de un Gatorade o en lugar de alguna bebida, esto obviamente con todos los ingredientes que trae, al hacer ejercicio hace que quemes muchísimo más, porque el metabolismo lo tienes a madres trabajando así en super friega, entonces todas las personas en diferentes situaciones obviamente pueden bajar más o menos, de qué va a depender, de tu estilo de vida, si haces ejercicio, si te comas, si comes saludable o al menos tratas de comer balanceado, por supuesto que vas a ver mucho mejores resultados y si de plano eres una persona que no te cuidas, que no te interesa cuidar tu salud, tú nada más quieres hacer la receta para bajar de peso, también te va a funcionar, pero tú podrías ver resultados de tres kilos y medio o cuatro en una semana, a diferencia de quien se cuida y lo hace, que puede ser entre cuatro y medio o cinco a la semana, no hay rebote, el rebote viene cuando no se cuidan y hacen una o dos semanas de dieta y luego salen y se atacan ocho tacos, dos hamburguesas, tres cabritos, entonces ahí es donde viene el rebote, el rebote no es por lo que se están tomando, el rebote es porque dejan de hacer las cosas saludables que estaban haciendo y luego le atacan otra vez mugrero al cuerpo, pues lo vuelven loco, lo digo porque le tienen miedo a una receta o a un té, pero no le tienen miedo a andar probando dietas cada semana y haciendo cosas diferentes, probando una cosa y otra, volviendo loco al metabolismo, es bien fácil la vida niñas, es bien fácil tener soluciones rápidas, esto va a depender de que también lo hagan, que lo hagan al pie de la letra y que lo tomen como les estoy diciendo. Esto es todo lo que hay que hacer muchachonas, a tomarse el litro al día, quien quiera, quien esté con algún médico naturista, dígale que está tomando esto, porque luego también por ahí me llegan mensajes de muchos doctores que les agradezco, que me dicen que están a gusto sus pacientes o que algunos médicos también toman recetas de aquí y las sugieren, recuerden que esto también tiene beneficio a nivel salud, cambia muchísimas cosas, esto para las personas que tienen triglicéridos, colesterol, como les dije, hay muchas cosas, yo siempre les dejo todo en la parte de abajo del vídeo, pongo quiénes son los candidatos, pongo los beneficios, es importante leer también, porque si tú se lo vas a compartir a alguien o se lo vas a hacer, como en este caso yo se lo voy a hacer ahorita a unas amigas, pues que sepas y le digas, oye, te va a servir para esto, te vas a ver esto, entonces chequen, lean, no nada más se lo vayan a tomar y ya, y a mí me gusta que sepan que están tomando también para que si ustedes se llegan a sentir mal, no por la receta, o sea, que tengan algún problema de salud y que vayan con el doctor y digan, oye, pues me estoy tomando esto, como ves, la mayoría de los doctores ya prueban también cosas así saludables en casa, entonces, nomás háganlo como sea niñas, y a todas las ratas de dos patas que ya están en chinga apuntando la receta, oigan, de perdido, por favor, copienla bien, aprendan lo que les estoy diciendo, no nada más hable, hola familia, buen día, les traigo esta receta, no niñas, es, aunque son cosas naturales, si ustedes no saben lo que están haciendo, ni están recomendando, le pueden ocasionar un daño a alguien, ¿por qué? porque ustedes lo único que quieren son visitas y que este su canal crezca o lo que ustedes quieran, esto no, no es para juego, de perdido, vean el video varias veces, aprendan, a mí me gusta que, digo, no importa, la que quiera robar puede venir a robar, pero de perdido aprendan, a mí me gusta que la gente aprenda y diga, ah, ok, pues si me la voy a robar, pero voy a decir para qué sirve, hay que hacer el bien, ratas, hay muchas en el mundo, ya estamos hasta la madre de todas las ratas, y si vas a ser una rata que vienes a mi canal y te vas a estar llevando todo mi contenido al tuyo, pues de perdido, aprende, aprende para que tú le puedas hacer el bien a alguien más, no nada más dando tus recetas, este, y copiando todo el contenido sin saber para qué es cada cosa, les mando un besote niñas, espero que les guste, me dicen cómo les fue, créanme que les digo, si la primera les gustó, esta les va a fascinar, los resultados están perrisísimos, y me atreví a dárselas ahorita también para finales de año, ¿por qué? porque viene navidad, porque las que dicen, es que yo ya me aventé toda la cuarentena y subí 10, 15, 20 kilos, no te apures, con que tomes esto 15 días, adientas todo, ya saben que las recetas que yo doy, todas, absolutamente todas funcionan, para quien las hace al pie de la letra, yo no ando dando cosas que no funcionan, esto te va a funcionar y si tú piensas que todo lo que aumentaste en la cuarentena no lo vas a bajar, te equivocas mi reina, porque sí, con esto lo avientas en 15 días, así como lo oyen, quien, si lo ve navidad y que digan, híjole, es que comí un chorro, todo lo que comiste navidad, esto te lo puedes sacar, si te fuiste de vacaciones, si necesitas comprar ropa, si te vas a casar, esta es la receta para ti, porque es la receta más fuerte que te puedo dar y la más efectiva, les mando un besote, me cuentan cómo les fue y espero que les haya gustado.